Con la finalidad de que se concrete un órgano administrativo que dependa del Ejecutivo del Estado, diputados propusieron la creación de la Procuraduría Social de la Población Afromestiza para contribuir al desarrollo de las etnias en Guerrero. La diputada Eldarrut Lorenzo Hernández manifestó que esa iniciativa de leyes para crear políticas públicas y propuestas de desarrollo a favor de la población afromestiza, que se encuentra ubicada principalmente en comunidades y municipios de la Costa Chica de Guerrero. Por el que se crea la Procuraduría Social de la Población Afromestiza del Estado de Guerrero como órgano administrativo desconcentrado por territorio con autonomía técnica, jerárquica y directamente subordinado al titular del Poder Ejecutivo Local, con la finalidad de contribuir a un desarrollo equitativo de las minorías y grupos vulnerables de la entidad. Con la iniciativa se impulsará el desarrollo económico, se postergarán sus costumbres y tradiciones y protección a los derechos humanos y otros beneficios a favor de la población afromestiza. De Agencia de Noticias, Guerrero, Javier Borgoa.